Una mujer embarazada que había sido secuestrada, fue rescatada esta madrugada luego de que sus captores la tiraran a una barranca en la colonia Vicente Guerrero, en Acapulco. De acuerdo con reportes oficiales, aproximadamente a la 1 de la mañana se reportó al 066 que una mujer pedía ayuda desde una barranca ubicada en la calle Guamuchil de dicha colonia, por lo que policías federales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar. Al llegar se percataron que se trataba de una mujer embarazada, herida, que había sido víctima de un secuestro y cuyos captores decidieron tirarla a la barranca. Mediante el uso de cuerdas y diferentes maniobras, los paramédicos y policías lograron sacar a la víctima y trasladarla a un hospital para recibir atención médica, donde al llegar fue ingresada inmediatamente a un quirófano para extraer al bebé. De acuerdo con médicos, hasta el momento la madre y su bebé se encuentran en buenas condiciones.